Bienvenidos. En los próximos minutos, aprenderán cómo vincular su tarjeta Majority a CELE. Primero, inician sesión en su cuenta de CELE. Una vez que estén dentro de su cuenta, busquen y toquen el botón que dice Agregar dinero. Les aparecerán diferentes opciones para agregar fondos. Seleccionen la opción que dice Tarjeta de débito o prepago. Ahora, ingresen cuidadosamente la información de su tarjeta Majority. Esto incluye el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Para confirmar la vinculación, CELE les pedirá que verifiquen su identidad. Dependiendo de su banco, esto podría ser a través de un código enviado por mensaje de texto o correo electrónico. Ingresen el código de verificación que recibieron. Listo. Su tarjeta Majority ahora está vinculada a CELE y pueden comenzar a enviar y recibir dinero con facilidad. Gracias por ver este tutorial. No olviden suscribirse a nuestro canal para obtener más tutoriales útiles como este. Gracias por ver el video.